Bienvenido a la historia oculta de Xbox. No voy a prometer que descubriremos evidencia de aliens o civilizaciones perdidas, pero tenemos algunos datos geniales de Xbox que quizás nunca hayas escuchado antes. Secretos en el hardware Las consolas Xbox están absolutamente llenas de sorpresas. La consola Xbox Series X, por ejemplo, tiene un pequeño logotipo de Master Chief estampado en el interior mientras que la consola Xbox One S tenía uno grabado en su unidad de disco óptico. Básicamente, si abres una consola de Xbox, es muy probable que encuentres un Spartan al acecho en algún lugar. Sin embargo, probablemente no sea una buena idea a menos que sepas cómo volver a armarlo. Las consolas Xbox Series X de edición especial que se lanzaron para el 20 aniversario de Halo también tienen un Z Halo en el exterior. Y aunque obviamente no necesitarás abrirla para poder verlo, sí necesitarás una luz negra. También encontrarás el mensaje Hello from Seattle, una referencia a la ciudad en la que Microsoft tiene su sede, grabado en todo tipo de hardware de Xbox, generalmente escondido en lugares difíciles de encontrar. Está escrito en la parte inferior de Xbox Series X y S, en la parte posterior de la Xbox One S, e incluso en el interior del compartimento de las pilas de cada uno de los controles Xbox. Crédito a quien lo merece. Algunos de estos easter eggs de Xbox son muy difíciles de encontrar, pero ninguno como el que estaba oculto en el dashboard del Xbox original y que se tardaron 20 años en descubrir. Incluso entonces solo nos enteramos después de que uno de los desarrolladores lo filtrara anónimamente. Resulta que si quemas un CD en una consola Xbox original y lo titulas Timi! Escrito exactamente con 26 is y terminando pones un signo de exclamación, luego vas a la sección Información del sistema del menú Configuración, en lugar de tener la información de siempre, solo te recibirá una pantalla que muestra a los cuatro miembros del equipo de la interfaz Xbox. Tal vez esa no sea la recompensa más emocionante del mundo, pero siempre es agradable cuando las personas reciben crédito por su arduo trabajo, y hay algo profundamente satisfactorio en lo bien escondido que estaba este pequeño secreto. Una máquina de juego verde. El tono verde característico del logotipo de Xbox es tan icónico que puedes decir verde Xbox, y todos saben de inmediato de lo que estás hablando. De hecho lo estás imaginando en tu cabeza en este momento, no digas que no. Pero lo curioso es que surgió básicamente por accidente. Todo comienza con un hombre llamado Horace Luke, que estaba trabajando como uno de los diseñadores principales de la consola Xbox original. Él tenía un paquete de plumones que le encantó. Todos los que alguna vez han trabajado en una oficina o se han sentado en un salón de clases saben exactamente lo que sucedió después. Sus colegas inmediatamente tomaron prestado hasta el último de ellos. Todos, excepto por un tono particularmente vibrante de verde neón, comenzaron a pensar en ideas de logotipos y Horace recurrió al último plumón que quedaba en su paquete. El resto, como dicen, es historia. Una caja con cualquier otro nombre. Con el color elegido, solo quedaba una decisión por tomar, antes de que los desarrolladores pudieran presentar con orgullo su consola recién nacida al mundo. Como demonios iban a llamarla. Se pelotearon una gran cantidad de nombres, incluidos muchos acrónimos como MTG para Microsoft Total Gaming o MOX, que significaba Microsoft Optimal Experience. Hubo un periodo en el que el X11 o el 11X parecía que podría ganar, seguido por el Direct Xbox, que se inspiró en el hecho de que la consola usaría una nueva versión del hardware gráfico DirectX. Finalmente cortaron la parte Direct y llegaron al nombre que ahora todos conocemos y amamos. Innovaciones Xbox. Dentro de la historia de los juegos es bien sabido que la consola Xbox original fue una máquina verdaderamente revolucionaria, introduciendo series como Halo y marcando el comienzo de la era de los juegos en línea. Pero las innovaciones de esta poderosa máquina no terminaron ahí. La consola Xbox original también fue la primera consola en tener un disco duro incorporado, lo que le permite extraer música de los CDs y que los jugadores guardaran sus datos de juego sin perder el tiempo con las tarjetas de memoria. Efectivamente estaba sentando las bases para los centros de entretenimiento en los que eventualmente se convertirían las consolas. También fue la primera consola en contar con tecnología de codificación de contenido Dolby Interactive, lo que básicamente significaba que podía ofrecer sonido envolvente en tiempo real durante el juego en lugar de solo cuando se estaba reproduciendo una escena. Una vez más, cuando miras los juegos cinematográficos que tenemos hoy y su increíble sonido espacial con el que Xbox Series X y S los ofrecen, todo comienza con esta Xbox original. Cosas gratis con el 360. Xbox luego llevó las cosas a un nivel superior con el lanzamiento de la consola Xbox 360, que además de ser un equipo impresionante, vino con un par de regalos encantadores. El primero fue un juego preinstalado llamado Hexic, creado por una de las personas más importantes en la historia de los juegos, el inventor de Tetris, Alexei Pajitnov. Este inteligente juego de rompecabezas era el título perfecto para descansar y reactivar el cerebro antes de volver a otra espeluznante sesión de Gears of War. Una de nuestras características favoritas de la consola Xbox original era la capacidad de extraer música de los CD que mencionamos anteriormente, y el 360 incluso te ahorró algunos problemas al llegar con su propia cinta de mezcla precargada, incluidas algunas canciones geniales de bandas como New Order, Funeral for a Friend y Porcupine Tree. Fanáticos del control. Si bien algunos aspectos del Xbox pueden haber surgido a través de accidentes felices y robos de oficina, la mayoría de ellos son el resultado de una búsqueda incansable de la perfección por los videojuegos, y nada lo representa mejor que el control del Xbox One. En este punto, el equipo de Xbox ya era bastante bueno haciendo controles, pero querían que este fuera realmente especial y no les importaba lo que se necesitara para obtenerlo. Lo cual es bueno porque resulta que lo que se necesitó fue un equipo de 35 personas trabajando a través de 200 prototipos diferentes durante un periodo de 3 años para estar absolutamente seguros de que lo habían hecho bien. Pasaron 500 horas probando con el uso de más de mil consumidores diferentes también, asegurándose de que había aterrizado en un diseño que cabría cómodamente en las manos de casi cualquier persona. En un momento incluso consideraron darle al control la capacidad de emitir aromas para crear una experiencia de juego aún más inmersiva. Y aunque normalmente apoyo este tipo de pensamiento creativo, me alegro de nunca haber tenido que saber a qué huele la habitación llena de locust muertos. Si tienes algún secreto propio de Xbox que te gustaría compartir, siéntete libre de ponerlo en los comentarios y no olvides dar me gusta, suscribirte y tocar esa campanita para obtener más información de Xbox. Nos vemos en el siguiente video.